Un poco pronto, un poco rápido Tal vez para el amanecer Y nos sorprende, nos miente a veces Si nos dejamos mentir Y no aparece más que en su sombra Cuando hay que volar de ahí Y no está solo, pero se tienta Cuando ve su mano ahí Somos más que palabras Sentados en una plaza Revolución y amante amargo Y así estamos bien Tapas todas las ideas Dos más dos, ahora es tres Desvelado Bonita, bonita, que linda tu borra ¿Viste? ¿Qué sacaste esa borra? Ay, es un obsequio Ojo que sale la edición rosa y yo la voy a tener primero 500p Me cobran los chicos, pero a vos no importa Se la merecen ¿Sabes quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Como dice Moria ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Dónde está? Esos son 4.32 Me gustaría que se presenten ¡Bienvenidos! Que me digan De dónde vienen La historia de la banda ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes Saludame vos, Nico ¿Cómo andas? Buenas tardes a todos ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Muy bien ¿Estás contento de estar acá, Nico? Muy contentos Muy contentos La verdad, muchas gracias Bueno, ¿dónde nace 4.32, Nico? Bueno, acá 4.32 nace con los socios fundadores que están acá presentes ¿Barrio de dónde? Carapachay Coriundos de Carapachay ¿Todos Carapachay? No No, pero la banda sí La mitad ¿Cuál fue el primer garallo, habitación o lugar donde empezó a sonar la banda? Bueno, yo soy Leandro, el cantante Con Tomás, el guitarrista, él vino a mi casa Él quería armar una banda Él quería un tecladista O sea, tus viejos son los más pacientes de todos Sí, sí, sí Mis viejos sí los lejos Vos viste, mona, que es importante para que los chicos triunfen Los padres tienen que poner Lo decimos, sí, sí Aunque se quejen, que acompañen Yo estoy en la banda porque mi mamá hace las Hace buenas pizzas Las mejores pizzas Bien, bien Esto es mitad chiste, mitad serio Yo creo que si mi hija no haría las pizzas que hace Yo no tengo chance de estar en la banda ¿Cómo se llama la mami? Graciela ¿Está escuchando o no? Sí, está Bien, Graciela Vamos, Grace Graciela, igual las pizzas, acá podría haber llegado también Ay, qué claro Hay que evaluar acá, Oriarte, Nicaragua Y si la pizza no viene a Oriarte, Nicaragua Vamos a Calapachay Ah, bueno, 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 cómo no Los esperamos Entonces, tu casa, Leandro, ahí arrancaron Empezaron a tocar y se empezaron a juntar ¿Quiénes? Nosotros dos principalmente arrancamos como un dúo acústico Escribiendo muchas canciones Que muchas llegaron hasta ahora, digamos Sí Y después empezamos a sumar más gente Pero siempre siendo acústicos Bien Hasta que llegó Nico y destruyó todo lo acústico que es el baterista Trajo batería Y la pizza Batería y la pizza La pizza base Sí, 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 sí Está muy bien Y sí Hoy, entonces No hay batería Hoy no Hay pizza Hoy no, hay pizza Comida siempre hay Hay factura, trajeron todo De primera Bueno, ¿quieren estrenar acústico en la pop? ¿Les gustaría? Sí, por supuesto 432 Amigos, desde Carapachá Y para todo el mundo Lo podés escuchar por la aplicación O en el 101.5 aquí en la pop Me escapé, me escapé de acá Para tener otra realidad Pocos saben como yo A que sabe la libertad Sentí el viento en la cara Y empecé mi camino de hoy Y la soledad Me volvió a atrapar Pero ya me sé zafar Enseguida que caminas Los perros se te empiezan a pegar Los vicios también Uno conocido Llamado Tinto Nos viene a visitarte Dicen Olvídate de todo por hoy Y no quiero estar ausente Entre tus risas Hay tanta gente alrededor Pero que solo estoy Y la soledad Me volvió a atrapar Pero ya me sé zafar El cielo en la noche es mío A veces las estrellas miro Y te veo allá Tan inalcanzable Tan inalcanzable Tan inalcanzable Tan inalcanzable Tan inalcanzable Muy bien, chico Muchas gracias Señoras y señores 432 sonando Aquí en el estudio Con Full Monchi ¿Están Algunos de ustedes Viven de la música Aún Todavía No No Están los planes Están los planes Estamos dedicando Sí Sí vivimos Las 24 horas del día Para la música Para la música Todavía no hay rédito económico Pero sí Vivimos para la música Para mí esto es súper inspiracional Inspirador Para las bandas Para los músicos Para los que tenemos hijos músicos también Y sabemos lo difícil que es Mucho laburo Es laburarlo todos los días Todos los días O sea, bueno, vos Nico Te conozco, sos sonidista del canal Somos compañeros de trabajo Y la invitación es Porque primero Porque confío Confío en él Me gusta la música que hace Y me gusta también Que las bandas Que no pueden vivir todavía La música Le metan huevo Y tengan un espacio Y tengan un espacio Muy difícil Agradece Montonazo La verdad que Impresionante Es un placer Muchas gracias Es un placer enorme Vos por ejemplo Decime el nombre Yo soy Tomás Tomás Bueno, la guitarra Y soy vivo Soy profesor ¿Sos profesor de qué? Tomás ¿Sos profesor de inglés? ¿En algún cole también? En el colegio Cerca de mi casa En Munro Estoy ahí Ocho horas por día Vení, acércate a caminar En este que se ando Medio raro Estoy ocho horas por día Con segundo grado Y tercer grado Y tienen que sacrificar Y tienen que sacrificar Un montón de cosas Para tocar Porque aparte No son un trío Ya son un poquito más Entonces es como Pozos bajos Batería Dos, cuatro, cinco Somos seis Seis personas juntarse ¿Están siempre los seis Cuando ensayan? Sí, sí, sí Tienen que estar Si no amarilla Sí, a ver ¿Cuántas se permiten? ¿Cuántas faltas permiten? No, hay un par Hay un par Pero no Siempre Más que nada Quizás Los que hacemos Estrictamente La composición Musical Las guitarras Quizás hay veces Que nos juntamos Armar la estructura De la canción Y después se suman Pero la verdad Que ensayamos Cuatro, cinco O seis veces por semana Tenemos nuestra sala Y estamos ahí Casi todos los días Casi todos los días Mínimo dos horas Estamos ahí Y si no juntadas Así como estamos acá Mate, guitarra Guitarra No importa la casa No importa el lugar Y es como la clave ¿No? Y es eso Es realmente Estamos conectados Las veinticuatro horas Los siete días Es la banda Y el proyecto Claro La banda Y el proyecto En tu caso Vos Yo soy Tomás Hago coros Y toco la guitarra Sí Sí, también Ensayando con ellos Todo el tiempo Dedicándonos a la música Claro Obviamente Uno tiene ¿Y qué haces de la vida vos? Y yo soy empleado En un laboratorio Mirá Ahí en Munro también Claro Y también Uno tiene su trabajo Pero también trabaja mucho ¿Y les gustaría Sueñar algún día Con quizás Tener que dejar el laburo Para seguir con la banda? Sería hermoso Es un deseo Es el deseo Que tiene toda banda ¿O no? Sí, sí, sí Sin duda Sin duda ¿Vos Lea qué haces? Yo soy inspector De higiene y seguridad Le decimos Está muy bien Todo el edificio Está impecable Hicieron el chequeo Temprano Así que bueno Estoy mucho tiempo en la calle Claro Y bueno Con la banda también El resto del tiempo Bajista Yo también Soy licenciado En seguro y higiene Y bueno Entré a la banda Porque Él me iba a inspeccionar a mí A una empresa Y bueno Empezamos a Y terminaron hablando Un inspector Buenahonda Te tocó Sí, sí Lo tuve que coimear Un par de veces No, no, no Estás todo grabado Y vos? Yo, Nicolás Segunda guitarra Soy mecánico dental Mirá O sea Hay un poco de todo Hay un poco de todo Vos, Nico ¿Qué sos, Nico? Yo estoy en el sonido Sonidista Sonido Estoy ahí Claro Es espectacular Es como Es el reflejo de la banda De lo que ustedes pueden escuchar Es un poquito de todo Rock, pop Un poquito de folclore Un poquito de tango Claro A cada uno le gusta Por ahí Un poco más Una cosa o la otra Sí, sí ¿No? Se puede decir que sí Sí Empecé haciendo heavy metal Por ejemplo Ah, mirá Nada que ver Por ejemplo ¿Qué te escuchabas? Y Metallica Mayden Claro Sí, sí Metal, metal Claro Oh, sí Así cositas Claro 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 Sí, sí, sí Claro Se hace como una síntesis ¿No? Está cual De lo que uno fue a fuchar Una fusión Sí, sí, claro Obviamente Y tiene una identidad propia Está cual ¿Una más? Dale, las que quieran ¿Eh? Las que quieran ¿Qué se viene? 432 Vamos a hacer un temita Que es del primer disco Que ya lo estamos despidiendo Que es Ninfa 1 Sí ¿Qué es este que tenemos acá? Este que tenemos acá Nos vamos a hacer un temita de ese Y lo que escucharon antes Sí Es inalcanzable Que es de lo que se viene ya ¿Y por qué Ninfa? Ninfa, bueno Es la vez de cortita Es el proceso evolutivo De algunos insectos Invertebrados Que es como El primer proceso de la vida Es una Ninfa Y va creciendo Después es una crisálida Y después es imago Es el proceso final La evolución es el imago Una mariposa, por ejemplo Claro Pasa por esa metamorfosis Claro Es una oruga Después una crisálida Después mariposa Es el primer paso Y como es nuestro primer disco Fuimos por ahí Ah, mirá que interesante Fuimos por ahí Sí, sí, sí Muy bien Muy interesante Me gusta, me gusta la historia Muy bien 432, Ninfa 1 El primer disco de la banda Se está yendo Lo estamos despidiendo Que lo están despidiendo aquí En la popa aquí Despidiendo también prácticamente junio Que ya lo estamos Cerrando el mes Lluvia Estamos casi cerrando el mes con lluvia Lindo para escuchar música, mona Ideal Y unos mates calentitos acá Todo tuyo, mona Bueno, están los chicos de 432 en Pop 101.5 ¿Suenan así? Una misma historia puede ser contada De mil formas a la vez Tantas verdades como espectadores Una forma de ser Algo hace ruido En mi memoria no quiere salir Me atormenta, me domina No deja de existir Son tus dudas Si no tienen respuesta Son tus dudas Si están en mi cabeza Son tus dudas Si no tienen respuesta Son tus dudas Si están en mi cabeza Emociones que no te pertenecen Déjalas correr De lo contrario Se sublevan A tus pies Ahora son historias De mi memoria Divagan por ahí No es una mentira Ni una enfermedad Solo no quieren salir Son tus dudas Si no tienen respuesta Son tus dudas Si están en mi cabeza Son tus dudas Si no tienen respuesta Son tus dudas Si están en mi cabeza Muchísimas gracias Sonando 432 Aquí gracias por venir Se quedan un ratito más Hacemos una Pequeña tanda Y regresamos con la banda Los Stones Antes de que De que sean famosos De que sean famosos De que Warhol Se lo de como artística Es lo mismo 432 Ajá No es ¿Por qué no crees? Puro rock Porque creer Es crear Si vos crees ¿No? O no Vos no creiste que ibas a venir Nico No lo creía Acá estamos ¿Por qué 432? ¿A qué remite el nombre de la banda? Bueno La afinación convencional Que se utiliza Es en 440 Hz Cualquier afinador Digamos Viene ya en esa frecuencia Antes Antes de la segunda guerra mundial Se usaba otra frecuencia Que era 432 Hz Y se modificó Se unificó Tomamos esta vieja forma Porque en teoría Vibra en armonía Con nuestro cuerpo O sea que estas gitaras Están afinadas así 432 exactamente Y... A ver Es como que quiero la prueba ¿Viste? Como suena de una manera Como suena de la otra Pero tendríamos que desafinarla Claro Pero suena distinto Suna más lento Apenitas más lento Y... Sí Sí, sí Suena Es imperceptible Salvo que te lo digan Y le prestes atención Sí, pero algún efecto distinto Tiene que hacer Porque si no Exactamente Dicen que vibra en armonía Con el cuerpo Sí Tiene Hay muchas bandas A lo largo de la historia Que han afinado A un 432 Quizás no lo decían Pero sí Por ejemplo ¿Podemos dar nombres? Sí ¿Floy a finales? ¿En serio? Sí De Dors Y algo de guitarra Tenía Floyd, ¿no? Sí Poquito tenía, ¿no? ¿De quién más? De Dors De Dors también Mira Mira ¿Qué cosa? ¿Viste? Todos los días Aprende algo nuevo Esto no lo sabía Muy bien Muchas gracias Por favor Che, ¿y una canción más Se toca o O ya se quieren tomar el palo? No No, que nos queda un poco más de tiempo Tenemos hasta las 4 Tenemos un ratito Hacemos una canción más Dale Lo que quieran Escuchamos una canción más Aquí en Full Monchi Es una discusión que tenemos también de rock Con un poquito de folclore Le mandamos un poquito de eso Fusionaron ahí A ver si les gusta No, vamos Achacado en el olvido Con nostalgias en el pecho Un recuerdo triste y frío Empieza a tocar Tristes melodías De calle De ensueños Se oscurecen en un fuego Que se quiere apagar La vida me ha enseñado Que diga lo que diga O haga lo que haga Nada lo cambiará Con dinero O sin dinero Todos tendremos Un mismo final Por eso cierro Cierro los ojos Porque quiero soñar Despierto otra vez Cierro los ojos Porque quiero soñar Despierto otra vez La historia La historia hoy La que le habla a mi memoria La que antaño En las noches me apuñala Por las calles Que cuando pibes yo jugaba Hoy se esnifa Andan aceitando un paredón Esta chacarera Habla por mi mismo Si te digo Que estoy triste Yo te miento Es la canción Un lugar perfecto Pa' desenchufarse De la vida un rato más Por eso cierro Cierro los ojos Porque quiero soñar Despierto otra vez Cierro los ojos Porque quiero soñar Porque quiero soñar Despierto Otra vez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un lujo que hayan venido Gracias Nico Gracias banda Espero que lo hayan disfrutado 432 Que los chicos Nos digan las redes Así los siguen Del otro lado Bien Tenemos el Instagram Que es 4 con letra Guión bajo 32 Con número 4 con letra Guión bajo 32 Con número Y después en Facebook Youtube Spotify 432 Como suena Perfecto Y nos pueden buscar ahí ¿Viene presentación? Eso Sí Vamos a estar el 9 de agosto Viernes 9 de agosto En el Centro Cultural San Isidro Que ya el año pasado Tuvimos la oportunidad De estar A teatro lleno A sala llena Espectacular Y bueno Volvemos este viernes 9 de agosto Pueden pedirnos las entradas En las redes sociales Por Tiquete Por Tiquete O en las boleterías del teatro Perfecto Un montón de lugares Un montón de lugares Bueno disfrútenlo Pásenlo muy bien Muchas gracias Muchas gracias por haber venido Un lujo Y todo el éxito del mundo A meterle A meterle con todo Así será Gracias a ustedes Muchas gracias Un placer Un placer